¡Tiroteo! ¡SIA, defiendan nuestra libertad! ¡Buen trabajo, SIA! ¡Sigan así, podremos irnos a casa! ¡Buen trabajo, SIA! ¡Sigan así, podremos irnos a casa! ¿Por qué? ¿Está en mi una de mis enlaces? ¡Muchas suerte, soldado! Los que están en casa cuentan contigo. Depende de ti. Hace orgullo ser a la agencia. ¡Muchas suerte! ¡Rellene su punición! ¡Vamos a volver! ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Qué onda? ¿Cómo la la f***? ¿Cómo la la f***? ¿Cómo la la f***? ¿Qué onda? Representen a la compañía. Hagan un trabajo limpio y rápido. No se vuelvan engrados. Hay que repetir ese resultado. You need it. Yeah, I need some horses. El tiempo de la misión corre. ¡Arrasar! Las últimas tres rondas son nuestras. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No se puede hacer el trabajo de un país. ¡Vuelven a casa! ¿Y ahí hay otro lugar? No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.